Miembros de comunidades aledañas al recién descubierto sitio arqueológico de Tonacatepeque denunciaron verse afectados debido a la prohibición de extraer arena del lugar, labor que realicen como sostén económico. Luego del hallazgo prehispánico hace algunos días en el río Las Cañas, en el municipio de Tonacatepeque, el lugar fue declarado como de interés cultural por la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural. Entre otras medidas, se prohibió la entrada y salida de camiones areneros de la zona, donde un saqueo fue denunciado la semana recién pasada. Miguel Ángel Sales, habitante y líder de la comunidad, explicó cómo las restricciones les están afectando. Del río, en la entrada de la comunidad, se aposaron los policías diciendo que el ministerio mandaba decir que el río quedaba cerrado, que no iban a permitir que entraba ningún camión, que no saliera ningún camión con arena de acá, hasta nuevo aviso. Entonces, eso empezó a generar preocupación entre toda esta población que está acá, porque son más de 300 familias afectadas de forma directa y de forma indirecta. Si ustedes preguntan, en este momento, nadie de estas personas ha ganado un dólar este día. Nadie tiene un dólar este día que lo haya ganado. Y eso realmente preocupa, porque es la base, este río es la base de la alimentación, del sustento de todas estas familias. Mario Presa, otro habitante de la zona y afectado directamente por esta problemática, expuso la situación en la que se han visto involucrados tras estas decisiones, tanto por las autoridades locales como las gubernamentales. Nosotros habíamos llegado a un entendimiento de que nos iban a dejar sacar, que solo no nos acercáramos a los bordos que acercáramos aquí, pero ahora arbitrariamente nos ha cerrado. Ya que nos dejan desempleados, no nos han ofrecido un trabajo digno o de ninguna forma, pues ni de barrendero ni de nada. Espero que escuchen las autoridades y que no nos juzguen a toda la comunidad por unos pocos que eran delincuentes. Que no nos juzguen a todos, que vengan a ver esta realidad, ¿verdad? Porque necesitamos ayuda. Aseguran que son aproximadamente 300 familias las que han resultado afectadas por las órdenes de la no extracción de arena en el río Las Cañas. Para laprinzagrafica.com, Gabriel Guzmán.